La terminal de Cali continúa brindándole a los pasajeros la posibilidad de llegar a sus destinos en todo el territorio nacional. Desde la gerencia de esta entidad siguen trabajando para reactivar la movilidad de quienes hacen uso de la principal terminal de transporte terrestre del suroccidente colombiano. Sí, efectivamente hemos notado una reactivación progresiva de todos los pasajeros mes a mes. Tuvimos un diciembre muy bueno, un enero un poco más flojo por el tema de los toques de queda en la ciudad, en el departamento, pero en este momento tenemos muy buenas expectativas. Creemos que 2021 va a cerrar muy bien, vamos a tener una buena Semana Santa. En este momento tenemos movilidad hacia más de 100 destinos directamente desde Cali y creo que hay motivos para ser optimistas. Creemos que este debe ser un buen año para todos en general. Los destinos a los cuales por frecuencia suelen desplazarse los miles de pasajeros son la Costa Pacífica y el Eje Cafetero principalmente. Bueno, aquí se mueve mucho la gente al interior del departamento, se mueve hacia Buenaventura, Buga, Tuluá, hay mucho movimiento hacia el Eje Cafetero, sale también gente hacia Medellín, Bogotá y Popayán, esos serían más o menos los principales destinos. Dentro de las buenas noticias se destaca la renovación de la certificación ICONTEC entregada a la terminal de Cali, lo que ratifica su servicio y calidad. Sí, efectivamente logramos la certificación ICONTEC la 9001, fue un trabajo arduo de todo nuestro equipo de directivo, de todos nuestros funcionarios y bueno, creo que eso de alguna manera como que da a entender que la empresa es juiciosa, es moderna, es cuidadosa en sus procesos y es un aliciente para seguir trabajando muchísimo por la empresa y por la ciudad. Cumpliendo y continuando con los protocolos de bioseguridad, la terminal de Cali comienza su preparación para la movilización de pasajeros durante lo que será la Semana Mayor. Bueno, Semana Santa esperamos que sea una Semana Santa buena, creemos que va a haber una buena movilización en general, tenemos ya adecuando, terminando de puntualizar todo un plan, digamos de soporte para esta Semana Santa, con seguridad privada, con las empresas transportadoras, para garantizarle básicamente a la gente que haya una buena movilidad y que la gente pueda llegar de manera segura a sus destinos. Se espera que para la temporada de Semana Santa la terminal de Cali movilice un estimado de 25.000 pasajeros por día.